Música Compañero Miguel Esquerra Compañero Miguel Esquerra Madunaprista muere Madunaprista muere Minorio Lealtad Palmas compañeros Madunaprista muere Madunaprista muere Por el momento les quiero agradecer por ese gentil apoyo, por ese cariño, por ese amor que le han tenido al compañero. Quiero pedir en estos momentos que estamos de dolor, que sea grata y amida a la compañía, pero recordando el trajín, la vida social, cultural y lucha y hasta deportista de nuestro compañero Vidoño Esquerra Castillo. Quiero nuevamente agradecerles y también agradecer a Dios en primer lugar por darles la oportunidad de haber conocido a un personaje tan grande en esta Benchicama. Creo que Dios hoy está abriendo las puertas del cielo para darle su espacio que ella lo debe tener escogido en un lugar muy privilegiado para él. Porque compañero no podemos quejarnos nada, no podemos hablar mal. Y eso es lo mejor. Y por eso es que estamos aquí pacientes. Y nuevamente agradezco a Dios por tener la oportunidad de estar aquí reunido con ustedes. Compañero Vidoño Esquerra, quizás no le podemos dar mucho en vida, pero sí nos llevamos un sentimiento, su amor, su cariño. Y decirle solamente, compañero, por este momento, con tu presencia en este mundo, se cumple una vez más lo que un día siempre se pronuncia, de que nadie puede escoger cuándo nacer, nadie puede escoger cuándo morir, pero sí puede escoger la vida que quiere llevar. También puede escoger, como quiere que lo recuerden, mañana más tarde cuando no esté. Y hoy nuestro compañero, con su dulce, con su trabajo y su presencia, lo dejamos a las buenas y positivas, que los que estamos presentes, y los jóvenes, para que todos debemos de aprender de él. Compañeros, por el momento, nuevamente agradezco de todo corazón a nombre del comité de este gran partido de Casalandes, su presencia, y que nos acompañe hasta el último, para que en la tarde tengamos que dar la despedida a su día morada. Muchas gracias, compañero. Gracias.